¡Hola bonitos y bonitas! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo muy muy especial porque es una idea que se me ha ocurrido en directo y creo que es muy muy guay. En el vídeo de hoy os traigo un concurso. Un concurso de Kejika, un concurso de creación de personajes de Genshin Impact. El primer ganador se va a llevar 50€ en protogemas, el segundo se va a llevar un pase de batalla y el tercero se va a llevar una bendición lunar. ¿Y en qué va a consistir este concurso de creación de personaje? Pues más sencillo, vais a tener que crear un personaje propio, no vale copiar absolutamente nada de ninguno de los personajes de Genshin Impact porque si está copiado seréis descalificados. Tenéis que ponerle un nombre propio, tenéis que elegir sus atributos, sus stats, como puede ser, por ejemplo, como veis que Venti lo tiene. También tendréis que elegir su arma, obviamente. Podéis ponerle los artefactos, los artefactos son un poquito menos importantes, pero cuanto más información, mejor, más posibilidades de ganar. Y sus constelaciones explicadas, qué hace cada constelación, qué no hace, y sobre todo los talentos, gente, las habilidades, muy 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 importantes, las habilidades, qué hace cada habilidad, su pasiva, etcétera, etcétera. No pueden ser copiadas, obviamente, tampoco pueden ser copiadas, tiene que ser todo original. Así que os invito a intentar este concurso, os dejaré el Discord abajo, donde encontraréis todas las bases, y nosotros iremos revisando todos los que se presenten. Tenéis dos semanas a partir del día 26, que supongo que será hoy, cuando suba el vídeo, yo lo estoy grabando ayer, día 25. Así que, gente, os espero en el Discord con vuestros personajes, tenéis dos semanas para crearlo, y ese domingo en directo anunciaremos al ganador. Ese domingo o ese viernes, depende qué día nos vaya mejor. Anunciaremos el domingo, no, perdón, creo que será el viernes mejor. Anunciaremos al ganador, haremos una selección en Discord de los mejores personajes, eliminaremos aquellos que sean copiados, que no tengan originalidad, y el domingo elegiremos unos cuantos, o sea, los mejores, los que más nos gusten, y los enseñaremos en directo. Y un jurado decidirá los tres finalistas y los tres ganadores. Así que, gente, os espero en el Discord, y os espero el día que hagamos la resolución de este concurso. Espero que os guste, y si apoyáis esta iniciativa, le dais muchos likes y esas cositas, seguiremos haciendo más, para que podáis sacar, gracias a estos mini concursos, protogemas, y os lo podáis seguir pasando bien jugando Genshin Impact. Un besito enorme, y nos vemos en el próximo vídeo.